¿Qué propiedades y beneficios tienen para la salud? Contienen unos altos niveles de molibdeno. Son una gran fuente de hierro, magnesio, potasio, cobre, fósforo y zinc. Y en menor cantidad, selenio y calcio. Aportan ácido fólico, alrededor del 90% del valor diario recomendado. Tienen vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6 y B12. Colina, vitamina C, K y vitamina E. Por otra parte, son ideales para dietas de adelgazamiento, ya que aportan solo 230 calorías. Además, gracias a su fibra, aumentan la sensación de saciedad. Ayudan a reducir el colesterol, fortalecen la salud del corazón y reducen el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Combaten la anemia por su contenido en hierro. Mantienen los niveles de azúcar en la sangre estables, lo que los convierte en un alimento recomendado para diabéticos. Además, previene el estreñimiento gracias a su contenido en fibra. Y finalmente, su aporte de ácido fólico es muy adecuado durante el embarazo. Y ayudan a prevenir deformaciones de la placenta y problemas como la anexcefalia o la espina bífida. Ahora que ya conoces todos los beneficios y bondades de la lenteja, te invitamos a que lo sumes a tu dieta diaria. Buenos días de Dios. Bienvenidos a Saboreando la Mañana. Para muchos, una semana corta. Para nosotros, seguimos ahí. Bienvenido nuevamente, mi querido Martín Quintana. Marinita, linda como siempre. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, mi querido gordito. Feliz de la vida de estar con ustedes en este martes. Así en un abrir y cerrar de ojos y estamos en el segundo día de la semana. Así que a ponerle toda la gana, toda la vibra, toda la energía positiva. Que lo más importante es, como decíamos el día de ayer, gordito, que los buenos somos más. Muy buenos días. Un gusto estar nuevamente junto a ustedes. Gracias por permitirnos ser parte de su hogar. Y empecemos a hablar. Bueno, yo estaba un poco de vacaciones. Y dentro de las vacaciones yo dije, nunca he hecho lentejas. Voy a hacer lentejas. Puse un video en YouTube. Y qué deliciosas. Muy fáciles de hacer. Muchísimas gracias a la gente que me está dando consejos y secretitos, como dejar una noche anterior la lenteja, porque sí me quedó durita. Pero las propiedades, como estábamos viendo, muy buenas propiedades para la fibra, para nuestro organismo. No sé si a ustedes les gustan las lentejas, queridos compañeros, cuéntenos. A mí sí, a mí sí me encanta. Y como te decía también en interno, Martín, la menestra de lenteja para mí es un plato súper fácil de hacer. Y me está una crema de lenteja. Con quesito parmesano y un poquito de salsa pesto. Queda espectacular. Sopita de lenteja también es buena. El menestrón. El menestrón con frijolito. Pero sí, es una delicia en realidad. La lenteja y todos los beneficios que nos ha presentado. Una menestra con chuleta y arroz. O el gordito o el arroz moro, moro, moro. Claro, moro. Y cristiano también. Eso sí. Eso también es delicioso. Oiga, pero ¿ustedes son de los que les gusta la carne con lenteja y arroz o con frijol y arroz? Yo los dos, la verdad. A mí me gustan los dos. A mí, yo me apunto a los dos. Las menestras me encantan. Qué espectacular que da la lenteja. Muy bien, pero ahora vamos a hablar mucho más de esta maravillosa lenteja y vamos a establecer contacto con Karina Paz Miño. Ella es nutrióloga, parte del staff de la Universidad Internacional del Ecuador, UID. Muy buenos días, Karina. Adelante, te escuchamos. Gracias. Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, yo les voy a hablar acerca de los beneficios del consumo de lenteja. Las lentejas son ideales para las personas que tienen diabetes debido a que poseen un bajo índice glicémico, un bajo contenido de grasa y un gran aporte de fibra. El gran contenido de fibra de las lentejas aumenta la saciedad y contribuye a mantener estables los niveles de glucosa en la sangre. El consumo de lentejas también podría disminuir el riesgo de cardiopatías coronarias. Debido a su aporte de fibra, pues reducen el colesterol, sobre todo el colesterol malo, el LDL. Son buenas fuentes de vitaminas, sobre todo de la vitamina B9, lo que ayudaría a evitar la malformación del tubo neural en los recién nacidos. Adicional, debemos comentar que son económicas. Eso es un beneficio hacia nuestro bolsillo. La Organización Mundial de la Salud y el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos aconseja consumir leguminosas en un promedio de dos veces a la semana. ¿Cuál es la porción? Hablamos de media taza. Eso representa la porción que deberíamos consumir. Cuando hablamos de que sean un sustituto o un complemento de las proteínas de origen animal, hay que señalar que las personas que son veganas, que no consumen carne, podrían encontrar un buen sustituto de las carnes en las lentejas, siempre y cuando realicen una adecuada combinación de los alimentos. Es decir, las leguminosas, en este caso las lentejas, más un cereal, que puede ser el arroz. Y sin olvidar, por supuesto, la combinación de la vitamina C y de los vegetales verdes. Es ideal que realicen esa combinación para evitar déficit nutricional. Adicional a ello, también pueden ser un complemento de las carnes. La proteína de alto valor biológico tiene todos los aminoácidos esenciales y puede contribuir a complementar ese déficit de aminoácidos esencial que tiene la lenteja, que es la mechionina. De las dos maneras se lo puede consumir. Es ideal también recordar que las personas que tienen artritis, artrosis, serbota, deberían limitar el consumo de lentejas, ya que poseen ácido úrico. Limitar más no eliminar las lentejas de su dieta. Muchísimas gracias por la invitación.